Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 15 de mayo, Día del Agricultor, 1791, Francia concede derechos civiles a mulatos de las colonias, lo que ocasiona luchas entre estos y los blancos en República Dominicana. En 1815, nace en la ciudad de Santo Domingo Juan Nepomuceno Rabelo, prócer de la independencia y miembro fundador de la sociedad secreta La Trinitaria, firmante del manifiesto del 16 de enero de 1844. Estuvo presente en el baluarte del conde la noche del 27 de febrero de 1844. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.